Bueno, yo no tengo ahora ninguna orden de brindar viandas o algo en esta parte. ¿A ningún niño de ningún niño? No, no tengo. Las viandas se brindaban cuando se estaba trabajando la presencialidad externa a 79 niños. Y los demás tenían el comedor tradicional, pero ahí había presencialidad. Pero en este momento hay un corte de la presencialidad. Hay un corte. No tengo directivas al respecto, órdenes de brindar o gestionar viandas. Nosotros a la empresa que se aprobó y aprobó el PAE, luego de la aprobación nuestra, el PAE ratifica y avala lo que nosotros hicimos, que abastecía con viandas a esta escuela para los 79 niños, no todos los grupos, porque eran solamente para los que venían a Casa de la Cultura, fue informada, solamente brindó esto el día lunes, porque la escuela está, hay un corte y ese corte fue solicitado por la Dirección Departamental de Salud.